¡Suscríbete al canal! 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 Llego hasta donde tengo la división radial. A partir de ahí, sé que mi remolino, si yo lo corto todo a 90, va a quedar demasiado corto. ¿Por qué? Rompo la figura. Entonces sé que acá atrás voy a tener que empezar en diagonal. Si hice 90, 90, ahora empiezo a 45, 45. ¿Bien? Lo mismo del otro lado. 90, 90, 45, 45. Y ahí le da la dirección también al corte, la parte de la nube. ¿O sea que no tiene que quedar todo el tiempo parejo? ¿Por qué no es que va a quedar más largo y no es más corto? No, no, o sea, el corte va a quedar parejo. Lo único que me estoy dando es inclinación. No, lo que me refiero es que en otro tiempo se va a cortar parejo. Sí, sí, todo el tiempo se va a cortar parejo. O sea, el corte va a quedar exacto. ¿La dirección de cadena? Es dirección. Es dirección al cabello para crear una caída. Para que no quede levantado. Si lo cortas de más a 90 grados, vas a hacer que el cabello quede como si lo estaba recto. No va a haber caída. Cuando tengo que meterlo en diagonales. Ahí en base a lo que corté, ahí se ve ese ser largo que quedó, lo que me marca mi peine. Toda esa figura hacia atrás Se va a ver por la parte superior a esa altura Entonces, eso me sirve como una línea de perímetro Si me va a marcar esa línea me va a decir Todo eso que cortaste en la figura En esta parte superior Te va a marcar todo lo que tenés que cortar por debajo Todo lo que está por debajo va a ser cortado a esa altura Agarra esta mecha y dice que esto de acá abajo Lo va a tener que cortar todo igual a ese punto Ni más corto ni más largo ¿Cómo? Es un guía Pero por ejemplo las personas que no todos sabemos cuáles son los grados Por ejemplo, tú hablas de grados, ¿no? Sí Pero igual nos vamos a tomar el conocimiento de cuáles son los grados De cuántos grados son, cuántos son las bajas Bien, ¿quiere que te lo explique entonces? Sí, obvio Entonces, antes de seguir cortando vamos a agregar un poquito de grados Saquen los cuadernos y vamos a empezar a anotar ¿Alguien sabe sobre los grados? ¿Sí? Gracias.